¿Están listos? Hey, ¿cómo están? Acá Fir, guitarrista de Allison, y quiero mandar un saludo a todos los lasallistas y a toda la comunidad. Quiero invitarlos que este lunes se conecten, ya que estaremos tocando, estaremos festejando 59 años de lasalle, y bueno, que empiece la cuenta regresiva para los 60.